en noticias a por el puerto TV con William Rodríguez señores ya si fue verdad ya si fue verdad que este país comenzó a protestar ya si es verdad que estamos en República Dominicana como en los tiempos de antes pero esta vez con una protesta generalizada una protesta que incluye a ricos y pobres anoche los residentes en sectores exclusivos de Santo Domingo como es el caso de Piantini y otros pues protestaron en contra de la reforma fiscal planteada por el gobierno de Luis Abinader la protesta en estos barrios residenciales de la capital dominicana donde vive la gente de más dinero del país se hizo con un cacerolazo sonaron las cacerolas en todos los barrios ricos de la capital dominicana y quienes están apostados frente al Congreso Nacional también cumplieron con su rol de este primer cacerolazo primer cacerolazo que se le hace al gobierno de Luis Abinader y por el éxito que se le atribuye a este cacerolazo muchos esperan que se irán que se irán sonando las cacerolas en contra del gobierno de Luis Abinader que se irán que se irán haciendo más y más actividades como esta pero como sonaron esas cacerolas en los alrededores en los alrededores del Congreso Nacional ¿Cómo fue que sonaron? Vamos a oírla que se irán los cacerolazos en el gran santo domingo la noche de este domingo cacerolazos que se sintieron a las ocho de la noche por todas partes y que la gente pues sintió la gente se sumó a estos cacerolazos usted sabe por qué porque el pueblo está harto y cansado harto y cansado de estas barbaridades harto y cansado está el pueblo de que el gobierno de que el gobierno haga cosas como esa y llevar una reforma fiscal para acabar con todo con todo el país entonces varios sectores del distrito acogieron este domingo lo que fue un llamado para mostrar rechazo a la propuesta de reforma fiscal presentado por el poder ejecutivo que contempla aumentar tributos y eliminar exenciones durante cinco minutos de la noche algunos ciudadanos se realizaron desde las ocho de la noche de este domingo ruidos en sus hogares con ollas y calderos para manifestar su repudio a la llamada reforma fiscal fiscal todos estos señores hizo sonar los calderos según publicaciones en redes sociales y vídeos enviados por todos estos de todos estos sectores las variadas que se unieron a este acto fueron bellavista los casicatos piantini en sánchez quisqueya estas localidades pobladas en su mayoría por ciudadanos que pertenecen a una clase económica media y alta además el partido generación de servidores presidido por carlos peña desarrolla desde el pasado fin de semana actividades en las afueras del congreso nacional pidiendo al presidente luis abinader que retire el documento legislativo calificado calificando la intención de elevar los impuestos como una estafa fiscal calificado este sería uno de los este sería uno de los primeros cacerolazos que se realiza durante este gobierno de luis abinader y corona un cacerolazo más que suena en república dominicana y todo está en el congreso vamos a esperar a ver qué va a suceder porque mientras tanto el proyecto está ahí pero ese cacerolazo que se hizo no es la única protesta ese grupo que está frente al congreso de manera permanente no es tampoco la única protesta para este martes oigo para este lunes hoy lunes se está convocando a huelga en san francisco de macorís organizaciones populares en san francisco de macorís se están convocando a un paro de labores por la reforma fiscal general por todas partes se está buscando la forma de protestar y quienes se están protestando son todos los ricos los pobres todos están protestando porque la fuñea reforma que está proponiendo el gobierno de luis abinader abinader es lo que se llama una pela a la población dominicana y porque es un abuso la reforma fiscal de luis abinader el pueblo ha reaccionado con indignación y está dispuesto a protestar y hacer lo que sea para evitar esa fuñea reforma fiscal la 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 y